salud acceso a la educación inseguridad empleo entre otras fueron las variables analizadas por estudiantes en compañía de cartagena como vamos eliana salas directora de esta entidad nos mencionó puntos clave de cómo se encuentra la ciudad en educación vemos que el sistema es capaz de atraer a los niños al sistema la matrícula y las coberturas están en buen nivel sin embargo nos cuesta retener a los niños dentro de las aulas que tenemos altas tasas de deserción altas tasas de repitencia incluso tenemos muy malos resultados en calidad educativa cuando hablamos de ambiente y de espacio público tenemos la particularidad de que no contamos con información para saber cómo está la calidad del ambiente cómo está el aire que respiramos el nivel de ruido en la ciudad y lo que sí sabemos es que la calidad del agua en los cuerpos de agua de cartagena está en niveles críticos y en espacio público no sabemos ahora mismo cuánto espacio público efectivo tiene la ciudad tiene cada uno de los habitantes en la ciudad estos son algunos de los resultados o de los hallazgos que nos permite conocer el informe este espacio que fue organizado por el instituto de políticas públicas de la u nació con el objetivo de llamar la atención de posibles actores del cambio nosotros como iprec tratamos de aportar a las administraciones públicas no solamente la de cartagena la distrital sino la de los otros municipios de bolívar e incluso hemos llegado a otros departamentos del caribe colombiano en la formulación en la implementación de políticas públicas que respondan de verdad a las necesidades de las poblaciones y de los territorios en ese sentido la invitación de hoy fue para primero tratar de que nuestros estudiantes también estén de frente a la realidad social de la ciudad y que analicen que piensen como como futuros profesionales y como ciudadanos y ciudadanas cartageneras podemos aportar a cambiar esta situación que es realmente preocupante no sólo en temas de pobreza de calidad de vida de nivel educativo sino también en temas de convivencia es muy importante y en donde todos podemos poner de nuestra parte estos datos que fueron tomados del más reciente informe de cartagena como vamos será sin lugar a dudas el motor que motiva la transformación de la ciudad y el departamento